Vale amigos, si que el Sporting haya conseguido la victoria no es motivo suficiente para que dejes tu like, te propongo un trueque. Tú me dejas mil me gustas aquí antes de las 12 de la noche de hoy y yo a esa hora exacta te subo un vídeo con los mejores momentos del directo que hicimos en Twitch, ¿vale? O sea, no creo que quieras perderte eso. Yo te lo recomiendo, tú deja un like y si antes de las 12 de la noche tenemos más de mil, pum, a esa hora publicamos vídeo. Exactamente a las 0000. O sea, que... ¿qué sabes? ¿Qué pasa, amores? Yo soy Elovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. Cartagena 0, Sporting de Gijón 1, victoria, segunda de la temporada, segundo partido, segunda victoria, 6 de 6 y estamos contentos, tranquilos, felices, alegres. Al menos nosotros, los del Sporting. Si sois del Cartagena, los que estáis viendo este vídeo, pues a ver, mucho ánimo, de verdad, esto acaba de empezar, sois nuevos en la categoría, partidos como el de hoy vais a tener unos cuantos. Y eso, pues que oye, sed bienvenidos al vídeo y mucho ánimo porque, bueno, tenéis un delantero como la copa de un pino que en cuanto os enchufe y empecéis ahí a darle balones, tranquilos que los goles empezarán a caer. Vamos a hablar del partido, vamos a hablar de los jugadores, vamos a hablar también de lo que viene siendo mi opinión y además la vuestra, porque iréis viendo cómo aparecen durante todo el vídeo diferentes capturas de las historias, ya que estamos ahí, pues, con una nueva movida que se me ocurrió para que vosotros participéis opinando del partido, haciendo la porra, valorando a los jugadores. Y, bueno, pues, iréis apareciendo por ahí, ¿vale? Por aquí de fondo iréis apareciendo en algún momento. O sea, que si quieres aparecer en el de la semana que viene, sígueme en Instagram, sígueme en Twitter, que ahí es donde hacemos la movida, ¿vale? Venga. Vale, amigos, vamos a empezar a hablar del partido porque creo que hay más chicha de la que la gente se está, bueno, no sé, dando cuenta. Yo creo que la peña está, ¡buah! Ganamos portería cero, somos la hostia. No sé, yo vi otro partido, entonces. Igual soy el único que vi que en la primera parte el Cartagena nos pasó literalmente por encima. Igual soy el único que cree que de la primera parte lo mejor fue los laterales y Mariño. Igual. Y es que creo que de verdad el Sporting empezó a jugar a fútbol en el momento en que quitó a Javi Fuego para meter a Pedro. Pero, ¿qué sabré yo? Ya sabes que en comentarios puedes opinar lo que quieras, ¿eh? Que yo no tengo la verdad absoluta, yo tengo la mía y estoy bastante mal de la cabeza, con lo cual igual me equivoco. La primera parte el Cartagena tuvo mucho más el balón, tuvo mejores ocasiones, de hecho Mariño hizo un paradón brutal a un remate en plancha, también sacó una de un tiro de fuera del área. Recuerdo también una que saca en un balón lateral, el cual pues podía haberse hecho un subizarreta contra Nigeria y marcaselo en propia, pero consiguió despejarla bien fuera. Y yo es que en la primera parte el Sporting no tiró a puerta. El Sporting en la primera parte, la única que tuvo fue literalmente un centro de Bogdan, el cual el portero pues decide palmear, que podía haber cogido perfectamente. Por eso os digo que yo creo que la primera parte, mucho cuidado porque son 45 minutos que si te meten un golín, a ver cómo levantes tú esto. Antes de que entrara Pedro al campo hay una jugada diferencial y es un balón que peina, si no me equivoco, a Aitor, para que Yuka se vaya completamente solo a encarar portería y literalmente ejecute la cuchara serbia, lo cual es... De verdad me cuesta definir esa jugada, es que en serio mi cerebro no es capaz de procesar la información de lo que intentó Yuka, porque no sé si intentó un puntero a puerta, una vaselina y lo único que consiguió fue tirar el balón por línea de fondo más cerca del córner que de la portería. O sea, ¿sabes qué pasa? Es que en verdad no quiero reconocerlo, no quiero reconocerlo, pero es que yo hoy... No comí bien al mediodía, no comí todo lo que tenía que haber comido, dije, va, voy a mantenerme un poco al límite ahí de, va, como lo justo, porque quiero comer polla servia, quiero mamar buen rabo servio, pero me quedé sin él. Y ahora voy a tener que cenar rápido, pronto, porque es que si no, sin energía, ¿eh? Madre mía el Yuka, chaval. Vamos a darle tiempo, vamos a darle confianza, es su tercera temporada aquí, vamos a darle confianza, va. Yo, bueno, total, que en la segunda parte pues lo mismo, tampoco hicimos una movida muy, 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 muy buena, pero entró Pedro Díaz justo con una falta bastante, bueno, diría lejana incluso, ¿no? Y dijo, mira, Grajera, atento ahí, pum, te puso un balón perfecto y Grajera de cabeza marcó un no, no sé, no sé, pero igual está en el top 3 goles de la jornada de segunda división. Cómo salta, cómo se mantiene en el aire y cómo remata desde la esquina del área pequeña cruzándosela al otro palo. O sea, espectacular el remate, espectacular el centro, espectacular golazo. Pedro Díaz en el campo, sí que es cierto que el equipo pues mejoró mucho más, tuvo mucho más el balón, Grajera pilló muchísimo más protagonismo. De verdad, o sea, es que, bueno, vamos a hablar luego de los jugadores y de la formación inicial y demás, pero, no sé, me parece que el Sporting con Grajera y Pedro, vamos, años luz de Grajera Javi Fuego, no sé, seré yo, que lo he olvidado de otra manera, no sé. Tuvo otra Grajera de cabeza increíble dentro del área pequeña, mucho más fácil de marcar que la que marca, pero la hecha por encima de la portería y luego tuvo una volea a Hitor que salió fuera bastante desviada, pero era un pepinazo de golpeo y un balón que mete perfecto, filtrao, Carmona a la espalda y que, bueno, acabó bastante bien con un golpeo fuerte, pero el portero que aguantó de pie hizo así y pegó entre el hombro y la cabeza y la despejó. Fueron las ocasiones del Sporting, la verdad, eso y la cuchara serbia. Hablando de los jugadores, bueno, Mariño, una vez más, determinante, ¿por qué? Pues porque cuando el peor Sporting estaba sobre el césped, salvó mínimo, 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 te tengo que decir que una muy, muy buena, o sea, un paradón muy, muy bueno a un remate de plancha. Bogdan y Pablo, brutales, de verdad, creo que tenemos laterales de recorrido, defensivamente, tal vez peor defensivamente que ofensivamente, pero aún así muy correctos y sobre todo muy jóvenes y con mucho margen de mejora, o sea, que tú a esos tíos los arropes bien, joder, y tienes laterales ahí, pero vamos, a fuego. Babín y Borja López. Babín, la primera parte, como mis cojones, o sea, así, bien blandito, eh, bien blandito, de esto que lo coges y estira, o sea, más blando, bueno, de hecho casi regala un gol, bueno, bueno, Babín, la primera parte, la segunda ya estabilizó, la primera parte fue un Babín, Babán, Babón, Bobón, fue Bobón, ay. Borja López, yo creo que directamente podría decir que fue el mejor de la zaga del Sporting durante el partido, creo yo, eh, creo yo, repito que tú puedes opinar en comentarios, hizo muy buen partido, defendió muy bien por arriba, salió incluso con el balón conduciendo, lo que no es su fuerte, yo creo que Borja López muy correcto y se está demostrando que Borja López el año pasado algo tuvo que haber ahí, de alguna movida, para que jugase antes Molinero que él, no me toquéis los cojones. Doble pivote inicial, Javi Fuego, Grajera, creo que perjudicó a ambos, perjudicó a los dos, ¿por qué? Porque se pisaban, estaban en el mismo sitio, no se entendían, ninguno organizaba, los dos intentaban, mal, muy mal. Independientemente de eso, Grajera, el partido lo desarrolló o lo evolucionó mucho mejor, Javi Fuego, cuando fue sustituido, ayudó tanto a Grajera como al equipo, como a que entrase Pedro, como todo, o sea, Javi Fuego, yo de verdad, lo que comenté durante el directo, yo creo que Javi Fuego es un tío que, vale, para rotaciones, vale, lo tienes ahí, no puede ser titular obligatorio, o sea, no puede ser titular habitual, digamos, y luego tienes que tenerlo ahí, minuto 80, oye, vamos ganando 1-0, necesitamos un pavo ahí, con experiencia, que estope, venga, tranquilo. Banda izquierda, Aitor, bastante mal, tengo que decir que bastante mal, Aitor, Luby, un poco vertical, impreciso, sí que es cierto que, joder, las ocasiones más clares que tuvo, falló, y la más difícil que tuvo, casi la mete, que fue un paradón. A, no sé, Aitor, hoy Luby flojo, Luby flojo hoy, ¿qué quieres que te diga? Banda derecha, Gaspi, intermitente, no acabo de entrar por banda, no acabo de entrar por el centro, sí que es cierto que tampoco, ya te digo, la primera parte del equipo no fue la hostia, no fue un equipo que fuese vertical, fue un equipo de defender, 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 y no tenías el balón, y bueno, luego, pues, lo sustituyeron por Carmona. A ver, yo repito, no te voy a decir, oye, si Guaje ya no vale para el fútbol, hay que dar partidos, al final tienes que probar, Luby, 5 o 10 partidos, y bueno, que el pavo también se acostumbre, y que esa... Manu García, media punta, a ver, cuando el equipo, la primera parte, está sufriendo sin balón, y están atacándote, un media punta para eso te vale bien poco, aún así, metió buenos balones, tuvo, cuando tenía el balón, claro, no encontraba asociación, no encontraba mucha salida, pero bueno, que no fue el mejor partido de Manu García, está claro, evidentemente. O sea, hoy no te metió un pase como el que te metió el otro día a Yuca, para dejarlo perfectamente posicionado para el gol, ¿sabes? Pero bueno, aún así, yo creo que no hizo un mal partido, solo que, realmente, pues, no tuvo esos destellos de brillo. Luego Gallego, pues, más o menos lo vio hoy, metió a Pablo Pérez para ganar más en corpulencia física y lo que sea. Diría que Manu bien, Manu bien, pero, evidentemente, hoy no brilló. Y Yuca 23, lo mejor que hizo hoy, para mí, fue medirse dos veces en velocidad con el pavo, el cual expulsaron y les dos veces, pues, físicamente fue superior y consiguió que el Notas y metiera una buena hostia, que yo de la primera ya hubiese, esa tarjeta amarilla hubiese igual ya sacado una rojita porque levanta la pierna, o sea, metió una cazada increíble, pero dos veces lo hizo, dos veces y la llevó, dos veces lo cazaron y benefició al equipo dejando al rival con diez jugadores. Lo peor de Yuca, pues, lo mismo, hoy no estuvo en el área, caía mucho a las bandas, cuando caía la banda se pierde porque no tiene esa técnica, no tiene ese regate, no tiene esa soltura para encarar, a lo mejor, a un defensa. Y luego, pues, tío, que la que tuvo tan clara con el 0-0 encarando al portero y decides finalizarla con la cuchara serbia que no va ni para tomar por culo, pues, hermano, no sé, que intentes una vaselina y te la para el portero, bueno, que va afuera, cerca, bueno, que tienes con la zurda, que sabemos todos que la tienes de palo y no te va especialmente bien, bueno, que intentes regatear al portero, al defensa, a alguien encarar, hacer algo diferente, bueno, pero es que acabar la jugada así, hermano, es que, de verdad, eso, no sé, pero yo te dicen, a ver, valorame a este jugador viendo esto y dices tú. Yo, de verdad, viendo el partido que está haciendo Yuca, no sé por qué no probó, a lo mejor, una sustitución por Álvaro Vázquez gallego, no siendo que Álvaro Vázquez ya te va a salir o algo, pero, complicado, ¿eh? Y luego los que entraron, Pablo Pérez, que entró una al final, no puedo valorar, tampoco hizo nada, Caramona, que creo que entró y, bueno, hizo la del bumper, que es arrollar con todo, pero sí que es cierto que dejó un buen pase a Héctor, y luego Pedro Díaz, que literalmente entró y el equipo hizo... Literalmente, Pedro entró y dijo Grajera, hey, máquina, vamos a jugar a fútbol. Pues la primera que entra, la primera que toca, gol, un córner que fue un perfecto, casi gol de Grajera, y luego Pedro que, joder, ves otra movida, o sea, Pedro ya se sitúa en el campo de otra manera, la cual favorece a Grajera para que él tenga su posición perfecta, ¿sabes? No tapisándolo, no sé, yo creo que... No sé cómo explicarlo, creo que ya es pura táctica. En conclusión, ¿ganamos? Sí. ¿Contentos? Vamos, la hostia. ¿Merecimos ganar? Amigo, amigo. Ahí ya tú en comentarios me dirás. Creo que entre muy poco y no. Pero en la rula no preguntan, apuntan, amigo. Con lo cual, en conclusión, felices, tres puntos más, nos visita la semana que viene el Girona y quiero ver qué pasa con Nacho Méndez, porque la situación está ahora mismo, yo diría que en una calma excesivamente tensa, porque, joder, lleves en una convocatoria 20 y pico jugadores. Nacho Méndez, que físicamente está bien, lo dejes fuera para llevar a otros que están descartados. O sea, que no sé si oficialmente o no, pero son descartes. Se os está buscando salida. Y a Nacho Méndez ni siquiera lo lleves convocado. No sé, yo para mí, yo un lujo, un pelín excesivo dejar fuera a Nacho Méndez, pero para mí, para mí, para mí. A ver si esta semana tenemos más movimientos, a ver si se incorpora ya Nico Belich, a ver si tenemos alguna saliduca más, alguna llegada más. Y bueno, de momento contentos, alegres, seis puntacos y creo que colíderes, ¿no? Colíderes, colrayo, puede ser. Bueno, habría que ver el resto de marcadores, pero bueno. ¡Eh! Que acabe la liga ya. Un abrazo a todos, números uno más todontes, ídolos genios cracks. De verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo que estáis dándole al canal, a los vídeos, suscribiéndoos, con los likes. Hoy en el directo, en YouTube, llegamos a ser casi 300 personas y en Twitch rozamos las 200, si no me equivoco. Brutal, o sea, me parece muy jarto que estéis ahí viendo el partido y me tengáis en la pantalluca ahí de lado, pues, viéndome como chiflo. Y os repito que si pillamos más de mil me gustas hasta antes de las 12 de hoy, a esa hora tenéis vídeo, ¿vale? O sea que... De ustedes depende la movida, chavales. Un abrazo, números uno, seguidme en redes sociales y nos vemos en próximos vídeos. Pusha Sporting, adelante, máquina, vamos, yuca, de la cuchara, ¡epa! ¡Epa!